Esta carrera veremos el primer pódium del día, atención pues a ese primer pódium, esta primera final, de esta categoría KF2, final que se va a disputar... ...que se va a disputar recién por esta final de KF2... ...estaban en esa primera línea de la parrilla, pero no nos olvidamos del piloto español de ese dorsal número 298, acompañando en la parrilla, en esa misma línea, a Ben Cooper, el piloto, ahora vemos cómo se está formando esa parrilla de salida y vemos si se apaga el semáforo, atención pues, se apaga el semáforo en las 15 vueltas, arrancamos ya... ¡Suscríbete al canal! Atención que tenemos ahí en esas primeras posiciones, tanto a Sammy Luca como a Joel Johansson, haremos el paso por la línea de meta... Atención que el que tenemos en esa primera posición, ganando dos posiciones de teléfono, que tiene un fuerte pescador, que se lleva en el tiempo rato, ¿no? ...loco, a loco, a loco, a loco, a loco, a loco, a loco, a loco... ...loco, a loco, a loco, a loco, a loco... ...y ahora mismo, por el piloto Parais, estaba haciendo un gran garabinto, y en乾 Ibyle, ¡줄 cũngラ embelle es el 204! que es Asetti que pasa justo por detrás de David Galuz, el actual KKF-2. Con ese dorsal número 204, gana Garu, que finalmente es el primero que pesca. Se coloca en el 204 de Yuca, la mano del Tony Car Resisting y el 230 del Tony Car Resisting y también del Ben Cooper. Nuevo paso por línea de meta, ahí está ese dorsal número 204 en esa primera posición. Con esta categoría intentando reutilizar la posición de esa posición. Todos ya tenemos un tubo de cabeza con el piloto japonés en esa primera posición. Ahí está Yuca, la Garu, el piloto británico que se coloca en segundo. Atención que tenemos ahí cada vez más cerca. El piloto británico, y esto se está viendo beneficiado el piloto japonés con Yuca, en esa primera posición. Paso por línea de meta, ahí está pasando Yuca, en esa primera plaza otra vez. Ahí está haciendo un interior Ben Cooper. Y con la cola, el que no es de que se ha tenido esa primera plaza otra vez. Pero viene por detrás. En esa tercera posición. Atención. Atención que vemos como entra otra vez esa cabeza de carrera con ese dorsal. En esta posición una lucha trepidante cuando vemos ya que se forma un tubo en cabeza. Y el que se queda en guerra de nadie es Glock. Ahí está intentando Ben Cooper dar caza al piloto japonés. En esta primera posición perseguido por Ben Cooper. Y recibe ese grupito detrás que se ha guardado. Delante de la cadena de Yuca, en el barrio Ben Cooper. ¡Vamos a ver! Y luego se coloca Segundo en Cristo, que hizo el auto japonés que conseguía esta victoria en estas series de karting 2009. En esta categoría de AF2. ¡Atención pues! Y un Bernadu en Blue. El nuevo Chris Lock. Está stance un poquito en el trabajo sobre el discurso. ... ese trío de cabeza, el grupo presionador que ahora mismo lo lidera... ... atención porque ahora mismo acaba de ser rebasado al piloto japonés Crislo, el piloto pitánico se coloca en primera posición, ya vemos su compañero, su compañero, su compañero y Crislo lo mismo sobre el piloto japonés, atención pues porque Crislo se acaba de colocar primero, ahí está por delante del piloto japonés, Ben Cooper que se coloca cerca, ahí está finalmente Yu Kanamaru que se consigue adelantar otra vez a Crislo, se coloca por ahí en el piloto japonés ahí tenemos a Yu Kanamaru que parece que se despega un poquito ahora mismo de sus rivales ... ese dorsal número 212 de Nicolás Gólez... ... un puesto que puede que va a seguir el código, vamos a enfrentar código de la mañana, de esta categoría KS2 Yu Kanamaru, Yu Kanamaru que trae todos los grupos, ahí está el piloto japonés que después no se coloca primero, tenemos a la entrada, ahí vemos como intentan correr la gracias a todos los índices a los grupos japonés, pues que ahora en el cuarteto ya están muy unidos, atención pues que de momento se coloca Yu Kanamaru en esa primera posición, vemos ahora con esa tercera plaza accede a tercero, sube a Codio de momento, en estos últimos compases se ha colocado tercero Yu Kanamaru que se coloca en esa primera posición, ahí está venciendo el piloto japonés... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!